Quisimos entregarle por escrito una segunda petición de audiencia al señor alcalde para que pueda recibirlos y de esa manera buscarle una solución a través del diálogo ante la problemática de los seis compañeros agentes despedidos, ya que vemos que es una forma de cómo solventar la situación a través del diálogo. ¿Verdad? Nosotros de alguna manera vemos que es bien complicada la situación de nuestros compañeros en el sentido que no hay razón para su despido, pues un despido arbitrario, un despido ilegal e injusto, no hay calzales para tal despido. En ese sentido, pues los compañeros están por nombramiento, ellos, según la naturaleza del trabajo, es un trabajo permanente, continuo, y pues no hay razón para su despido. Además de eso, pues, del salario de los compañeros y compañeras dependen la alimentación de sus familiares, de sus hijos, esposas, a veces ancianos, pues, los padres, abuelitos, y bien injusto que el alcalde esté atentando con el sustento diario de los compañeros y de sus familiares, pues, yo haría un llamado a la conciencia del señor alcalde para que se ponga...